No me importa tu vida pasar, no me importa tu vida presente Si por ti me jugabas del arco, desafiando la vida y la muerte Hoy temprano no puedo creer, mejor te conviene olvidarte de mi Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tu brazo, no te cobro, tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años, cara a cara nos pone el destino Lo usaremos sin darnos la mano, como los que ni se han conocido Cuando tantos y tantos te amaban, y un saludo cruzaste conmigo Hoy que vas por el mundo sin nada, y te llaman palomas y nido De limosna me pides cariño, pero este cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tu brazo, no te cobro, tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años, cara a cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos la mano, como los que ni se han conocido Gracias, gracias aquí para trabajar, a ustedes, a ustedes cantan muy bonito Gracias, querido Otra, otra